Mi nombre es Sandra González, vengo de Tacuarembó, tengo 19 años. A los 11 ya empecé a cantar mi primer tango que fue Garganta con arena. Papá vio que alguna afinación tenía y me enseñó a cantar. Mi presentación va a ser cantar tango y acompañarme con mi bandoneo. Hola. ¡Opa! Hola. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Soy Sandra González. Y viniste a tocar el bandoneón. Vine a tirarme como loca a ver qué sale a tocar y acompañarme con el bandoneón. Vine a acompañarme tango y bueno, esperemos que algo salga. ¿De dónde sos, Sandra? Soy de Tacuarembó, de la ciudad de Tacuarembó. Bueno, qué divino que tengas esta oportunidad hoy con nosotros y somos todo oídos. Muchas gracias. Adelante, Sandrita. Vamos, Sandra, con todo. Bueno, voy a cantar La Última Curda. Lástima abandoneó mi corazón. Tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo el fondo donde el barro se subeba. Ya sé no me diga, tener razón, la vida es una iglesia absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda, nada más. Y confesión. Y confesión. Sé que te lastimó. Sé que te lastimó, llorando mis hermanos dignos. Pero es el viejo amor que tiembla abandonión y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función corriendo lente en olas. Y sí. Y bolsión. Con elierto. Y conversando tiembla que a un active un país con elников. Y por eso he jugado tu vida. Aguantaro. Y a los escutation mayores que afectaban eso por todo el tiempo. Y a de los escritos que teacher pretendían sobre el diayo o el viaje a un lugar perdón. Le gustó. Muchas gracias. Sandra, sos una atrevida. Porque sos una atrevida para tocar el bandoneón, para cantar, para presentarte y para mostrarte frente al público. Pero de una manera muy positiva, muy valiosa. Hay que ser atrevido en la vida para destacarse. Y vos te destacás haciendo algo que muy poca gente hace, tocar el bandoneón, cantar, tango. Muchas gracias. Y me parece que lo has hecho bien. Muchas gracias. ¿Quién es tu bandoneonista preferido? La verdad, papá me va a matar cuando me vea, pero en realidad me encanta Astor Piazzolla. Me cambió todo el tango, pero digo, ay, me fascina como toca el bandoneón, tocando parado todavía, que es un ídolo. Y mi padre también es otro ídolo que tengo. La verdad que aprendo muchísimo de él. ¿No saben? Él, digamos que está por delante de Astor Piazzolla. De verdad, sí, he aprendido mucho de él. Tenés una manera muy agradable de interpretar. Muchas gracias. Y de tocar el bandoneón. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Sandrita, si pasás a la siguiente ronda, quizás, ahora que ya te vi sola, bandoneón y vos mano a mano, me gustaría escuchar algo como quizás a mí, ¿no? Como opinión personal, una pistita, como para que le empiece a dar una fuerza y un todo a todo lo que es el show. Si es que se puede, sí, me encantaría traer a papá conmigo, que toquemos padre e hija. Ah, bueno. Sería un sueño, de verdad, muy, muy mágico. Votemos, entonces. Para mí es un sí. Gracias. Claudia. Quiero verte con tu papá en este escenario. Para mí es un sí. ¡Vamos! Muchas gracias. Betty. Sandra, la verdad que tu actuación fue muy buena, tanto a nivel de tocar el bandoneón como del canto. Pero yo necesito que a través de la música y a través de la voz me lleves a un lugar donde yo sienta que realmente no hay nada más. Para mí es un no. Sordo. De todo se aprende igual. Obviamente. Para mí es un sí. ¡Bien, Sandra! ¡Gracias a las mujeres! 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 ¡Gracias a las mujeres!